Mi producto, la especialidad es los árboles frutales, las plantas nativas, la grasa, los árboles frutales, la pera, la manzana, el rasno, la uchuva, la mora, todo lo que sea de árboles frutales de clima frío. Pero especialmente los nativos para reforzar el campo y son árboles de doble propósito. ¿Por qué? Porque contribuyen al medio ambiente y contribuyen a la economía de la futura generación desde nuestro municipio.